a la belleza es cómo están dios les bendiga mucho señores hoy usted me va a acompañar así bien rapidito a decorar las ventanas de mis obras de navidad ya no tenemos una idea más o menos que te van a ver más adelante gracias por estar gracias por venir gracias por darle clic a este vídeo espero que si no estás suscrito te suscribas a este canal y nada señores vamos a estar y por aquí tenemos lo que vamos a hacer más o menos le voy a enseñar la idea miren esta es la idea es el ejemplo aquí hicimos que yo quería ponerle algunas cositas más pequeñitas por ahí eso pero ya lo quiere como la que también está más sencillo también entonces más adelante se van a ver el proceso estas son hojas de pino del pino no se distingue lo hay un pino más fuerte y uno más grande y eso entonces ésta no se secan tan rápido a diferencia de otros y es algo así para cada ventana vamos a hacer como la ventana como si fuera un regalo envuelto y en el medio lo vamos a poner es por aquí tenemos las cintas rojas que van a representar como el gasto esta fue la idea que tuvieron para poder engancharlo como pegarla ahí y aquí está mi cerebro cortando las ramas tenemos el silicón por aquí aquí tenemos todo esto lleno de pinos esto esto aquí hay que mucho pero eso lo compran porque viene más organizadito por aquí tenemos las algunas bolas y nada esto bueno esto es para las ventanas la idea es poner las ventanas como si fuera un regalo el año pasado yo le hice a la puerta una puerta que tienen ahí delante este año ella dijo yo quiero lo mismo de la puerta pero en cada puerta de la ventana saben van a ver más adelante son unas ventanas de tabla que cubren las ventanas normales esto es una ventanas normales pero hay otras de tabla que la van a ver luego que cubren estas como para cuando haya mucho viento y allí es que lo vamos a hacer porque esas siempre están abiertos mi idea fue como para poder sostenerlo pegar todo aquí primero los pinos y luego las bolas encima entonces yo le dije vamos a hacerle esto para poder agarrar lo de las ventanas para no tener que pegarlo con silicón porque se va a ver pero y se van a dañar entonces esto fue una muy buena idea ahí ponemos todo y luego tenemos que ponerlo ahí ya ustedes saben nada señores quédense hasta el final de este vídeo para que vean el resultado final si les interesa claro a mí me interesa que ustedes le interese y que se queden aquí hasta el final se puede hacer una idea de navidad para ustedes ya lo pueden hacer ya sea en una ventana en las ventanas o simplemente una sola puerta o en las puertas como ustedes quieran de la puerta del gabinete miren señores esto así es que empieza aquí mi suelo le quita eso como para que quede plano y le pegamos el silicón lo pegamos ahí tan 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 entonces estas pequeñitas alrededor ustedes van a ahora a ver la magia como pasa y nada señores empezamos poniendo la base como les dije antes esta es la base que decidí preparar para poder engancharlas en las ventanas que son de tabla pero tienen un como un orificio por en medio que se puede meter el alambre y agarrarse entonces yo pensé que es una buena idea hacerlo así en una base para no ensuciar las ventanas de silicón o las cintas y nada cuidadosamente aquí como pueden ver estoy poniendo el silicón primero pongo las cuatro ramas grandes largas las que son más largas que así decidimos hacer y luego alrededor ponemos las pequeñitas desde que yo vivo aquí en suiza yo ayudo a mi suegra con la decoración porque a ella le gusta decorar mucho pero en los últimos años como ella tenía poca ayuda solamente de mi suegro de mi suegro de su esposo entonces ahora como ella me tiene a mí yo le ayudo mucho y a mí que me encanta la navidad me fascina decorar de navidad yo siempre estoy dispuesta y le ayudo con las ideas con le busco fotos mira podemos hacer esto podemos hacer lo otro y así y a ella le le encanta le encanta también que hagamos este tipo de actividades juntas yo este año no quería decorar de navidad donde yo vivo pero al final si al final estoy reuniendo todo para decorar porque a mí me encanta la navidad y no puedo dejar pasar por alto este mes para decorar bueno aquí ya estamos casi terminando solamente estamos rellenando las últimas ramitas que pasa que faltan y yo decidí ponerlo de manera que tape todo lo blanco para que no haya baches es importante que tengan cuidado con el silicón como aquí por ejemplo que tuve que agarrar un palito para presionarlo porque me estaba quemando todos los dedos gracias y así va quedando ya la base y aquí hasta aquí ya está todo listo esta es la última y ahí están todos ahora lo que falta es bueno señores ahora vamos a poner las bolas en el centro pero no la podemos poner con esto es directamente hacia abajo porque va a quedar con un cojito entonces lo que vamos a hacer que vamos a poner el silicón de este lado y no de mi uña miren por ejemplo así para que quede recostar y como así y un iba a estar presionando directamente seguimos con la próxima y lo ponemos por aquí y seguimos presionando vamos a seguir y estamos tratando de poner los colores que no queden juntos ¿sabes? 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 para esta decoración no solamente hay que utilizar pino usted puede jugar con cualquier otra cosa por ejemplo puede hacerlos hacer solamente un lazo y ponerle alguna decoración en el centro o también si desea puede comprarle el pino que es artificial del plástico hay muchas formas de hacer este tipo de decoración y yo pienso que la verdad es muy bonita y muy creativa bueno señores aquí están estas terminadas aquí están mis medias de navidad también es giving christmas miren qué chula quedaron como les dije antes me hubiese gustado ponerle como unas chiquiticas ahí pero ella no quiere ya sé que no pero vamos a ver y ahora vamos a ponerle un poco de colores y luego vamos a ponerle un poco de colores y bueno eso del lazo lo sabemos todavía pero vamos a buscar la forma de ponérselo se me está haciendo un poquitito complicado grabar porque tengo que agarrar el celular y eso pero pero vamos a ver cómo lo hacemos y ahora le está poniendo la primera aunque para el alambrito por detrás esa es la ventana una reliquia así como no sabe miren qué chulita se ve bien díganme si les gusta el resultado miren qué chulo se ve igual me encantó el resultado díganme ustedes qué tal les pareció miren qué chulo allí está el nacimiento todavía no lo hemos terminado pero estoy enamorada del resultado de cómo quedaron estas miren qué linda sencillo y bonito chulito miren ahora vamos a hacer de esta puerta es el del año pasado que ya está feo por el sol ya lo lavo y no se le va el color miren qué lindo me quedó ese lazo yo espero que este año me quede igual pero ahora lo vamos a hacer aquí en esta puerta y ahí está la cinta que parece que no va a dar por eso no lo vamos a dar la vuelta entera sino que lo vamos a dejar pegado hasta ahí y abajo también y espero que el lazo me vuelva a quedar así ahí se ve feo ya pero a mí me quedó bien lindo la otra vez así que yo me sentí ya ¡Gracias!